Pero aquí negros y señor, somos una gran ciudad, con una cara de verdad, con la que siempre coparás, cuando vengas a alentar, verás que tengo huevos, te dejaré en silencio, para que sepa la verdad, si nunca nos podrás callar. Verás que tengo huevos, te dejaré en silencio, para que sepa la verdad, si nunca nos podrás callar. Verás que tengo huevos, te dejaré en silencio, para que sepa la verdad, si nunca nos podrás callar. Porque vamos la pasión, de negros y señor, somos una gran ciudad, con una cara de verdad, con la que siempre coparás, cuando vengas a alentar, verás que tengo huevos, te dejaré en silencio, para que sepa la verdad, si nunca nos podrás callar. Verás que tengo huevos, te dejaré en silencio, para que sepa la verdad, si nunca nos podrás callar. Verás que tengo huevos, te dejaré en silencio, para que sepa la verdad, si nunca nos podrás callar. Verás que tengo huevos, te dejaré en silencio, para que sepa la verdad, si nunca nos podrás callar. Verás que tengo huevos, te dejaré en silencio, para que sepa la verdad, si nunca nos podrás callar.